¿Cuándo dará sus propuestas a los electores del Distrito de Berrazuri que estarían esperando parte de ello? A ver, mira, nosotros estamos haciendo un trabajo diferenciado. En realidad hemos empezado a hacer trabajos profundos en las campiñas, visitando las campiñas, que andan por casa. Estamos haciendo llegar las propuestas a ellos de manera personal, de manera directa. Obviamente que también vamos a lanzar un digital, vamos a aprovechar la modernidad, vamos a entregarle unos impresos con el mayor resumen posible de nuestra propuesta, porque en realidad son muchas, todas ellas diables, todas ellas aterrizadas a nuestra realidad. Y poder llegar a la población para darle a entender y hacerle entender que nosotros somos la mejor opción que se le va a presentar para esta temporada. Se ha filtrado una información de ciertas reuniones o acercamientos al Partido de la Estrella. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor Miguel? Al Partido de la Estrella. Bueno, qué bien que me has hecho esa pregunta. Me parece perfecto lo que has hecho. Mira, yo no tengo ni un solo acuerdo, ni arreglos bajo la mesa, ni trato absolutamente de nada, y lo dije en la presentación que se llevó a cabo hace más de 30 días, con el Partido de la Estrella. Ni con sus dirigentes actuales, ni con sus autoridades. Yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos. Yo hago este deslinde ahora, para que la población esté tranquila, que Miguel Alba no tiene arreglo absolutamente con nadie. Y es bueno que me has hecho esa pregunta, porque hay que aclararlo, debido a que probablemente son los cantos golondrinos que existen en mi distrito que están tratando de alguna manera de mellar mi campaña, que la estoy haciendo de manera respetuosa y respetando los códigos. ¿Qué pasaría si de repente en estos días sale una foto de usted con los amigos del Partido de la Estrella? Pues a ver, ¿qué te digo? Para mí es un secreto que yo he pertenecido al partido. Yo le tengo mucho respeto, pero me debo a esta casa. Me debo a la Casa de Fuerza Popular. Son los que me han dado la oportunidad. Tú me hiciste la pregunta si tenía de repente algún, no sé, algún acuerdo previo, algún acuerdo bajo la manga. Yo no tengo absolutamente nada. En eso yo quiero ser enfático y volverlo a remarcar. Yo no tengo ningún acuerdo, ni lo voy a tener en absoluto, como te estoy repitiendo, ni con la dirigencia actual, ni con la autoridad central del Partido de la Estrella. Absolutamente para nada. De eso la población puede estar totalmente tranquila. ¿Cómo sería la presencia de Miguel Alba en el 2019 al frente de la Municipalidad de Razzoli? Con lo que hemos planificado, con lo que hemos empezado a trabajar. Ahora, cero corrupción. Desde el primer día había cero corrupción. Si nos toca a nosotros investigar, inclusive lo actuado que yo he tenido, no tengo absolutamente ningún problema. Yo no tengo rabo de paja. No tengo problemas en que se investigue esta gestión que está por culminar, la anterior o la que guste. Yo no tengo absolutamente ningún problema en ese tipo de cosas. ¿Realizando al tema político, habría terminado ya de visitar los sectores? Ya, esto prácticamente culminando de visitar los sectores. Hay algunas cositas que hay que afiatar, que ya lo hemos estado deliberando con el equipo que nos está acompañando. Y luego, posteriormente, ya vamos a ingresar a mi pueblo, a mi tierra, a la capital del distrito, para hacerles llegar el mensaje y, sobre todo, todas las propuestas que nosotros tenemos para ellos. ¿Tendría una fecha ya del mitin de cierre de campaña y será aquí en el centro del distrito de Rasurí? Obviamente, nosotros también todos estamos chequeando el transunto de los sectores de campaña. Si te puedes haber dado cuenta, yo no he hecho un mitin de apertura. No hago un mitin de apertura porque yo pienso que el trabajo se tiene que hacer de campo. Yo no puedo engañar a la población de repente alquilando mototaxis, alquilando carros. O sea, no, o sea, la campaña es casa por casa, visitando al vecino, llevándoles el mensaje y ese mensaje tiene que calar en la población y de eso estoy seguro que está calando. Bueno, primero agradecerles la visita. Muchísimas gracias por estar acá. Segundo, para remarcar nuevamente lo que me hablaste de este asunto de esos supuestos comentarios que existen, para enfatizar ese deslinde porque hay que marcar bien las situaciones como se están dando. Yo no tengo, como te vuelvo a repetir, ningún arrelo con nadie ni lo voy a tener tampoco. No me va a pesar las manos ni voy a tenerlo cuando no he bien puesto cuando tenga que ejecutar de repente o administrar o sancionar lo que se tenga que hacer en Administración Pública porque así es. Agradecerle a la población por la confianza porque hasta estos momentos les estoy agradeciendo de manera personal, por esos brazos abiertos que me demuestran a mí todos los días y eso me sigue dando la misma fuerza para seguir luchando. Se vienen cosas mejores, vamos a seguir trabajando y esperando con bastante confianza entre 7 de octubre a marcar las 4K. Muchísimas gracias.